El Comité Local de Medio Ambiente de la Unión, integrado por representantes de diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales, realizaron un recorrido por la laguna de Olomega en el municipio de El Carmen, para verificar las condiciones actuales del espejo de agua, así como el estado de los ecosistemas acuáticos y la situación de la pesca. Entre los problemas que lograron identificar, se destacan el tema de la erosión del suelo en los alrededores, lo cual está provocando asolvamiento. Sumado a la reducción del nivel del agua, los propietarios de terrenos a orillas de la laguna se están apropiando del territorio, que ha sido parte del espejo de agua. Además, los pescadores de la zona agregan que la recolección de peces se ha reducido, debido a que algunas personas están utilizando redes que capturan peces de todo tamaño, y esto genera que no haya crecimiento de las especies. Con este recorrido, el Comité Ambiental pretende comenzar a ejecutar acciones para evitar que continúe la degradación de este espejo acuático y gestionar financiamiento internacional para ejecutar proyectos de impacto en dicho sitio. Este es un reporte para la prensagrafica.com. Informó Juan Carlos Díaz.